¿Y será que la que también está cegada, pero de amor, será Geraldine Bazán? ¿Será que está tan enamorada también? Pues sí tiene una relación con Giovanni Medina, ¿no? Se filtró de nuevo. Ana, Giovanni Medina y ella tienen cinco meses de relación. Me dicen que Joven la quiere mucho y que no quiere decir nada de la relación que lleva con Geraldine Bazán por respeto a Geraldine Bazán, porque Geraldine Bazán es la que le pidió que no dijera nada, pero que están muy contentos ambos y que Giovanni quiere mucho a Geraldine Bazán, que la trata, según esto, muy bien. Entonces, qué bueno que la trate bien y qué bueno que esté tan enamorado Giovanni Medina y Geraldine Bazán y ya se fueron hasta de viaje juntos a Disneylandia. Así las cosas. Hoy es martes de nuestra grafóloga Marifer Centeno. Marifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, queriéndote. Oye, yo estoy hasta penada con Gustavo porque yo le marco y le cuento mis problemas y mis preocupaciones, pero es que te quiero, amigo. Perdón, 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 perdón. Amiga, pero es que me las cuentas en la noche y luego a las siete de la mañana otra vez me las vuelves a contar. Así soy yo, obsesiva. ¿Cómo estás? Muy bien. Y aparte le cuento lo mismo. No salgo de lo mismo. Sí, sí, pero bueno, lo importante es que... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Y que somos amigos. Fíjate que vi ahorita la foto de Giovanni Medina con Geraldine Bazán y bueno, sin duda alguna, cuando ves esta imagen, hay un gran interés, y ella se nota muy cómoda con él, o sea, es algo mutuo. Yo creo que están muy contentos ambos, ¿eh? Yo también, incluso esta fotografía se ven cómodos, ella no está en pose, él está muy tranquilo, la cabeza se acerca hacia él, pero vamos a hablar de... Mira, es un tema que creo que vale la pena darle visibilidad. Resulta que Sergio Mayer responde acerca de las declaraciones en este libro de Anabel Hernández, pero responde a la defensiva. Por ejemplo, cuando yo te digo, oye, Jessica, ¿tú agarraste la taza dorada de Gustavo? Y Jessica, en lugar de decir no, se pone, ¡claro que no! A ver, demuéstrame que yo agarré la taza dorada de Gustavo. Lo que genera son suspicacias. Cuando yo no hago algo, cuando yo estoy muy tranquila, en lugar de... Mira, ustedes a lo mejor lo han visto con el esposo. Cuando un señor o un novio es infiel, y tú le dices, oye, ¿y si me engañaste con Juanita? ¡Estás loca! ¡No es cierto! ¿Qué es lo que hace? Es una actitud de descalificación. Entonces, yo quiero que veamos el video de Sergio Mayer Breton, donde él, con el mentón levantado, en una actitud que es absolutamente retadora, en otros momentos de berrinche, tenemos momentos donde, por ejemplo, en el 50...